buenas noches comarqueros estamos aquí en una ley preparando testeando más bien una lista de buf contra de frases los cojones un rato si vengo en plan más hacer de saco de boxeo es que tenemos una idea preparada que es jugar todas las barajas bgx actuales contra esto porque esta es la versión preparada de blanqueta aposta contra bgx porque porque ahora mismo en nuestra zona hay tres mil millones ya está petado que pasa pues llevamos un mago preparado para eso también esa xavi book va a testear una bus como dios manda que le gustan a ver si ahora puede ir bien o no y ya está ahora vamos a empezar a quien salga sí 4 8 yo creo que también es una buena la mía también no están nada mal así que que bien más y mejor aún yo en una base peligro mira ha hecho tu janura ha hecho pido pero muy bien 2 adivina adivina todo abajo y juega por 2 siempre despide si turno para el vamos aкол1 1 es un peirin difícil para mi eh empezando allí ya está guay eh está divertido colota tuvirtillo tan divertido robo joder qué casualidad Liliana que bien cargable ahí está yo se sacrifico robo pues pienso que es guapo como han dicho si vas vamos allá vamos con fidan vale y voy a marcar el leonino vale hasta el próximo turno si me hago un palo a ver no me hago un palo no 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 lo hago no 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 me lo pienso ahí cara de cero no pero es que el de al menos dos a mis menos dos claro Puedes cambiar la jugada si quieres Si pienso Tiene mucho la cosita Un palo Para ahí Tú vas Bueno, una jugada Y que todo muy bien Voy a paracar ahí Vale Juega Oh Voy a grabar antes Si Ahí Luego push Si A ver Por tres ¿Te explica? Si Tú vas Ya voy a Creo que tengo Ah, para aquí Uff Ya se complica Que valor, si Y no tienes mala Si Se pone difícil Y no tienes mala Zero Vale Así Uff Se pone complicada La cosa Ahora Voy a marcarte El leonino Vale Y tú vas Llego Dentro La grabada Canter Vale A tres Simple Voy a responder Un palo 18 Te rito eso Tú vas Actividad Densa 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 Sí Sí Voy a hacer Targetal Ser Respuesta O sea que digo Y como no me fío Voy a coger Tres Vale Vale Es que un mincenso Ahora sí No pues Ya pero En tu turno No puedo hacer daño Me he dejado ya sin ver De mucho tiempo Y te voy a dar turno Ah turno Pro Sí A ver Sí Sí A ver Por cierto No lo hemos dicho antes Pero A ver Los confinantes Son Son Proxys Son proxys Pero los tengo yo Los míos Los he dejado en el trabajo Vale Y hemos hecho un proxys Y hemos podido Disculpar Pero los queremos Vale Perdón Había que te dejar La lista De El amigo De Jordi Pepequena Había que probarlo A ver Voy a declarar De antes Sí De calle De calle Adiós Sí Y se recupera a 20 No De 19 ¿Vale? Sí ¿Vale? Bueno Salirán Está tocando los huevos De una manera increíble Casualmente La lista solo lleva una Sí Me está poniendo El culo finísimo Me queda en su madre Voy a matar No está mal Voy a declarar De antes Sí Tú no Voy a fechar Muy bien Es que da Fechar a la ligera Con un emparejamiento Así No Es Es mala idea Sí Es que Yo no voy a fechar Por el posible Revolte Del fatal push Me da igual ¿Por qué no me he fechado? No Que no Que a ver Pregunto Un momento Espera Esa bien Ah Por eso A ver Tío Hazlo Tengo una De que te pegue Sí, sí Pégate un pico A eso No vamos a reír Robo ¿Vale? Voy a marcar El El kitchen Vale Vale Y Te voy a dar turno Vale Pégate uno ¿No? Sí Robo Robo Espera Antes de ir Toda vez ¿Qué toda esta? Sí Robo Turno Sí Robo ¿Puedes declarar? Antes Sí ¿Cuántas semanas tuvo? Tres Podrías haber Transformado La crítica ¿Para qué? Para que te pegue el pazo a la tierra ¿Eh? Por ejemplo Y sé que ya lo tenías verde Cochinoa Lo siento Es que soy muy cerdo Lo siento Lo siento Tú no Robo carta ¿Vale? Voy a marcar el kitchen ¿Vale? Vas Robo Pego ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Vale Tu ropa Esto es muy duro Muy duro amigos Ahora falta un monti O Sí Falta el Faltan los Comarqueros Que armanjadeo No sé Estamos aquí Yo personalmente Estoy dándole muchas vueltas Porque Hace mucho tiempo Que no las juego Pero bueno Además es un pelín difícil Ya lo he hecho antes Voy a marcar el kitchen Al revés Vale Te voy a dar el turno Te voy a dar el turno Robo ¿Voy a declarar el atacante? Sí A la mano me robo Como le acabas de liar ahí Bueno A ver qué pasa Vale ¿Sí? Me he recusado Vale Todo el rato en la mano Todo el rato Todo el rato O sea Estaba de hacía Que yo lo tenía de mano En plan Todo el rato Ya te tapearás Ya Vas Robocata Ah Qué mal Ahora tienes un problema Sí Qué gordo además Ahora sí que tienes un problema Y no tienes bichos No Porque menos mal que el auxiliado Porque si no es con eso Tela Y cualquier bicho Tampoco No puede bloquear Tampoco puedo hacerle target Con la Liliana No Pero puedes hacerlo O sea Tú puedes tener la habilidad Incluso si no he bicho No, eso sí Eso sí Lo sé Se me está poniendo la cosa Cuesta arriba ya Es que ¿Para qué me subes Multiche a la mano? Pues ¿Quién se esperaba un mirran? Siempre cae en cuanto Al menos solo espera uno Sí Ahora la lista está Agua triple mierda de base Y en este emparejamiento Es bastante duro Vamos a acelerarnos Menos dos Menos dos Vale No me he bicho No recupero nada Vale, hasta luego Lili Vamos a suspender un ancestral Vale Cuatro Vamos a pillar tres Vale Vamos a pillar tres relativamente Porque este mazo Ahí se lleva una lista Vamos a pillar una nada más Estoy ya sin verde Señores ¿No te queda verde? No Como para las cosas verdes Pues no lo sé Como hay marginación Tú fíjate en una cosa Yo tengo cuatro cartas de mano Y yo tres Tres Joder Deberías de plantearte algo Sí Voy a declarar antes Sí Ya la pensó Tres Tres Robo Convierto Vale Combate Juega Robo A diez De aquí te ha contado Sí Esto se me está complicando muchísimo No, no, no Yo estoy yendo con tres tierras Vamos a ver Y eso es tarmas ¿Dónde están? Eso digo yo La mano A ver qué tal Te voy a dar el turno Vale Robo Sí Voy a declarar grande eso Sí Qué duro es esto Cáster Muy bien Retro a golpe de garganta Vale Aquí chica Vale Listo Lo vamos a parar Con el Con el Vale Vale Segunda cosa principal Sí Si Tiene el Este De igual Tengo uno Te voy Un Fat Tua Trono Romo Tua Robo ¿Puede declarar Atacantes? Sí Y van siete ¿No? Sí De golpe Pues nada Bien Sí Dos Ya roba Roba cuatro Vamos a ver Uno Dos Tres Y cuatro No puedo hacer nada ¿En serio? Tío No tenía tanto verde como pensaba En En la mano Pero bueno Doble paz y doble ensaladora No hace falta O sea Esto Ha sido Esto te gana solo Sí Es que es automático O sea Me queda Es increíble No puedes Desperdizar Los recursos Del este Es que me he dado cuenta Que un problema Que tiene Que tú pagar Cuatro Para devolver Esta la mano Te tiene que haber Ya te ha pegado Porque si lo haces En mi turno O sea Si lo haces En mi turno A la mano El robo Vale Pues me siento Lo voy a bajar Y ya está Te has ganado Cuatro palos Pero si no lo puedes matar De ninguna manera Y no puedes bloquearlo Si no puedes hacer Nada Subirlo a la mano Y ya está Listo Sí, ya está Es que Bueno, vamos a pasar al SIDE Un momentito Nos vemos en la segunda Hasta ahora Adiós Bueno, comarqueros Ya estamos de la segunda partida Vamos a ver Voy a salir yo A pesar de que Me va a ganar igual Pero No, pero no No voy a dejar esa letalidad Coño No, tienes que ganar Tú vas a ganar Estás puestos Si Kata decide Contra mí A pelear Eso está claro Por el top test Además es la primera vez Que la juego Así que vamos a ver Que sale de ahí Todo es cuestión de rodar De nada Vamos a ver Si tengo más suerte ahora Yo que la voy a quedar Yo también vas De la salida Hasta estar ¿Eh? Sí Con dos o de bases Siempre las tengo ahí en la mano Tú vas No hay vial No hay vial No hay vial Qué bien El activo tampoco Vamos a pillar tres Ok Y un confidante Popa Voy a darte turno Y voy a buscarme ¿Voy? Sí Dos mías Esto no es mola ¿Se flech? Sí Tú vas Cortas Te corto Ahora sella Dos para mí Tarno No es toda la cosa Para echar muchos cohetes Pero bueno Espera ¿Vas a quince? Sí 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 Tú ves Picando de vidas Eso es bueno Allenando el terreno Pues Está quitado Muy bien Un Uno Dos Puta madre Y tu base Robo Esto me va a costar una puta mierda ¿Mueve el surgimiento? Sí ¿La tierra indestructible? Sí ¿Llega de dos? Sí ¿Tú vas? ¿Qué has? ¿Llega de dos? Puta madre Vamos a ver Una Ok Vamos a ver Si me la he pasado ya o no Ahí va A nueve Con dos cojones Claro Pues vale Corta si quieres Corta Por uno Empujón ¿Se alivita en respuesta? Combate Lo que hay Sí Y tú vas Me como Dos Sí Bien Tengo de tres Pasan tres Lo pienso Vuelve Vuelve Trojeando Fu Vuelve Tua Ahora Bien Bueno No está mal Se me está portando bien El proxy Vamos a ver Lo tengo difícil Es que este Esto ¿Qué haces? No me lo puedo quitar de encima De ninguna manera Combate Lo que hay Sí Dos Dos Una 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 Corta si quieres Segur Junta Segura Vale Y el termo baja A uno Dos Otra vez Vale Juega Poco Perdón Le das Tengo Lo que hay Tásigur ¿Resta la ten? Putada Putada Se llama Eso Sí Fuga Vale Turra Bueno A dos Señoras Señoras Y señores Esto Taquedrina Señores Señores Esto Taquedrina Vamos Que se va a matar solo Que se va a matar solo Está difícil la cosa La cosa está muy malita Hay que pensárselo Hay que pensárselo Hay que pensárselo Mucho Ya he visto El muro Lo que está aguantando Es muy bueno Es muro Muro 06 Pam 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 Y mientras tanto Ahí tienes el 3-3 Pues vamos a ver Que tienes en la mano Por otro muro Madre mía Pues voy a quitarte el muro Me te ha gustado ¿Eh? No Es que voy a poner el murito Si no te lo ha dañado nadie Voy a robar ¿Vale? Dale Combate Eso Como no tenga prisa El confiar Perdón Lo que es ahí Si ¿En el 4? Si Vale Tú vas Oh Si 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 A ver Espera Que seguramente algún Esquietario no lo ha visto Vale Por 3 Kitchen ¿Kitchen? Uh-huh No, dos tiras Ya lo pienso Vale, con la garganta Si Lo quiero con la vendilla Bueno Bueno Turro A uno Busco ¿No? Si Busco 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 Un error Genial Estoy buscando Subo el tarmo Uh-huh Si quieres Y voy a jugar con intención de matar mi confidant, vale, vale. Genial, vale, vale. Y aún no vas, señor. Esto está torpescado vendido ya. La cosa está muy malita. Es un maldito bicha indestructible. Porque Matavichas tiene que tener para morrer. Un poco sí, pero no me valen. Todo bien, Arturno. ¿Peto? Sí. ¿Robo? ¿Voy? Sí. Robo. ¿Azulas? ¿Qué tienes? Dos. Dos. Vale. Sí. Te acabo de estrés. Sí. Turno. Vamos a tirar el ta segura, a ver. Vale. Jajaja. Qué bien, ¿eh? Sí. Robo. Buah. Combate. De precio... Espera. Eso ahí. Me he entrado en tres. Sí, criatura, tierra y ahí hay instant, ¿no? Sí, sí, instant, criatura y tierra, vale, vamos a intentar eso. Madre to kitchen. Y es que el problema es que necesitas bajar dos pichos, o bajar dos pichos y activar eso, por bojones. Confía. Confía. Ok. Más. Oh, sí. 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 Cambierto. Respuesta. Y ya está. Nada, nada. No te lo seguían para nada. Es lo que comentábamos antes que Yagenis es más atractivo contra este tipo de mazos, pero tampoco es del todo porque... Te metas una BG y no haces nada con Yagenis. Nada. No haces nada. Ahí está, es una carta muy circunstancial, entonces... Es que no es tan buena como parecía. La Damnation sigue siendo mejor. Sí. Pero en la ocasión es así. Sí, en la ocasión es así. Es que este muro con el bicho este y el Mirran es un esquís, una picadora de carne contra PGX increíble. Increíble. Bueno, en realidad contra Azan no son tan buenas porque Azan se defiende con el Paz. Pero que se lo juegan 4 Paz. Claro. Tú también. Yo juego 7. Tres Mirran de base y tres de estos, no 6. Y de base y de si de un cuarto Mirran. Bueno, pero en realidad el muro siempre puede matarse bien con un Abru. Sí, pero es que el problema que hay es que necesitas 6 Bichos, o sea, 6 Paz para matar. O sea, 6 Bichos de estos. En total, no tienes bastantes. No, nunca. Y el muro por sí solo ya es bueno. El muro sin esto, con Tarzan es bueno. Solo sí. Sí, claro, bloquea a Tarmus. Tarmus y Rhinos. 5-7, Rhinos. 5-6. 5-6. Es que es buenísimo. O sea, este Bichos, con Tarzan es increíble. Y también tenemos, a ver, yo voy a enseñarles el Sire, ¿vale? Que no le digo. A ver. Que no le digo, Sire Cartas contra él. Que no le digo. El cuarto Mirran. 2 Ceres del Purch. Bueno, que idioma. Y ya está. A ver, son esto. Yo me medio. doble rest in peace que le hacen un hijo un hijo sólo para esto muchísimas cartas desde el de la ensa el cargo y los casters todos ya en ocho cartas ocho cartas y la guillana que no te puede jugar ningún bicho está seguro te vale te vale 5 6 y es un 45 fin más de nada más luego el cuarto migrante que si ya con tres ya partían con cuatro llegadas de la fiesta donde se está el pulch para aquí para quitarle tarmos no vivianas las indianas casi unes y en caso decide el encantamiento me parece extremo casa aunque sea la versión que menos le hace pero continuó a los asios que bueno pero es que el hecho de meter yo un bicho contra ti y luego que lo brinquees con un flicker luego cambia de controlador vuelve bajo sí pero sólo los flicker no sirve una restauración sí claro eso sí entiendes luego un interlude que por si no lo conocéis es la versión mejorada del cosplay sabes todo lo que hace es el eliges cualquier número de targets de bichos tuyos se van del juego y hacen el turno vuelve qué pasa que tener una idea de dios es instante esa carta anula estas cuatro sí básicamente anula esas cuatro cartas porque tú y aparte contra esto es que haces pues esas sólo esas esas se van fuera por ejemplo coste 3 pues el mirran y el flicker fuera del juego y al final esto no volverán volverán a hacer la habilidad que tuviera las cartas de ctc y luego un día que esto para quitárselo encima es igual igual de punto que esto aparte que sólo tengo un counter un counter y será de conter luego matarlo con bichos obviamente sí claro para dar los bichos pero el problema que hay que es que este por ejemplo tú sí te puede hacer en el mismo turno más uno lo convierto en lo convierto en un 55 porque no tiene no puede matarlo al no poder matarlo puedes hacerlo libremente contra zan por ejemplo no lo harías porque el contra zan te hacen pues pues pat y ya está por cierto encontré el otro día una 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 tontería con ese pero estoy pensando que no lo había dicho por el canal que esté con este signo muy bien porque tú puedes transformar para pegar pegar con él y en la segunda fase principal bien que al obrín que ha llegado que se convierte en un 4 o sea con cuatro contadores igual pero pones un toque puedes pegar y poner tocar en el mismo turno que no estaba mal no la verdad es que no la tontería parece una tontería pero es circunstancial que son los juegos uno pero con este no está muy bien la verdad es que está muy interesante bueno espero comentar esperemos que hagáis unos cuantos comentarios qué opinéis sobre este duelo ya sé que estaréis un poco cansados de la banqueta porque hay bastantes lo sé pero bueno en sus secciones hay que aguantarle una cosa también me podéis decir un día decir ellos y juega del bajo pascual que también a ver será humillante porque me ha ganado por el culo como pasó cuando cuando yo jugué infect contra pablo que me dieron por el culo que no sabía lo que hacían los tarmos pero bueno no jugaba yo jugaba a los tarmos lo que hacían pero bueno si queréis ríos un poco de que juego una otra cosa diferente ya eso ya me lo diréis cualquier comentario será bien recibido bueno y ya sabéis o en el canal de youtube o en el blog de la comarca en el twitter facebook os esperamos a la pero